Hola, buenas noches. 2-22-05-75 2-22-05-80 2-22-07-11 Y este doctor Antonio Choy. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué uso? ¿Bien? Pero bueno, vamos a escuchar al oyente por el moradito. La última llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Sí, Octavio Chong del Callao, Santa Rosa. Octavio Chong del Callao. Sí. A ver, Octavio. ¿Querías? ¿Querías el dinerito? Sí. Ah, bueno, para comprarme libros, ropa, así como... Depende, si es el moradito grande... Sí. No sé, un viaje o invitar a enamorar. Si es el chiquito, ropa, comida, libros. Imagínate, ¿no? El guachito, el moradito y el moradote. Claro. Un abrazo para ti, Octavio. Buena suerte. Gracias por escucharnos. 7-58. Doctor, qué gusto de saludarnos. ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien. Aquí está escuchando justamente en el camino del programa de usted. Es muy interesante estos dos elementos, la relación que hay entre el alcohol y el deporte, ¿no? Sí. Yo creo que todo depende del orden como se ponga, ¿no? Así es. Si es alcohol y de alcohol, y después del deporte, yo creo que me parece que podría estar bien. Pero si es deporte y después del alcohol, yo creo que las cosas están mal. Así es. Todo depende del tamaño del vaso, ¿no? Y también del tamaño del vaso. Así es. Gracias. Doctor, ¿cuál es el tema de esta noche? Bueno, tú sabes que mes de octubre, mes de temblores, ¿no? De hecho, el Señor de los Milagros es una devoción que se originó en un terremoto, pues no es cierto. Claro. Entonces nosotros encontramos un personaje muy interesante. Una persona que en la ECA del 74 dijo a todos, a los cuatro vientos de que iba a haber un terremoto. Él trabajaba, era ingeniero que trabajaba para Defensa Civil. Lo dijo en la televisión, en la radio, nadie le creyó, casi lo votan del trabajo. Y él, aparte, que lo sentía, porque él tenía intuición, presentimiento, a la vez él era científico. Y de acuerdo a sus deducciones, iba a ocurrir algo. Nadie le hizo caso. Ocurrió el terremoto en octubre del 74. ¿Y esta noche está con ustedes? Sí. Por eso que nuestro programa esta noche es El Hombre que Predice Terremotos. Y la pregunta clave es, ¿se viene algo para el futuro? Y bueno, ahí la dejo porque hay muchas sorpresas esta noche. Bueno, yo no soy ingeniero ni presidente, pero estamos en una zona de, por supuesto, de accidentes geográficos increíbles. Y además, estamos en el bolo de todas maneras. Sí pues, acá la palabra clave es prevención, ¿no es cierto? Claro. Y con mucho deporte y con poco alcohol. Exactamente. Prevención sobre todo, porque a veces estas campañas de prevención no se toman en serio, doctor. Sí pues. Después llega el día, entonces nos ponemos a correr, nos desesperamos y nos envuelve en una tragedia que no queremos y no deseamos. Así es. Doctor, lo dejamos con la audiencia que usted se merece, la más grande de este país. En nombre de la esquina del hincha, en nombre de todo el equipo, Paco, la doctora Nora, Alfredo Tirado, Kífer Bazán, que está aquí en la cabina. Y nuestro querido Chipi, siempre tan atento, puntual, llevando la mejor música para que ustedes puedan acompañar el deporte. Les decimos muchas gracias. Soy Ricardo Castillo, paz, amor y trabajo para nuestro querido país. Se quedan con el doctor Choy. No se muevan. Nadie le creyó, cuando dijo que se venía algo muy catastrófico en el Perú. Lo advirtió, lo gritó, hasta que sucedió. Era el terremoto de 1970. Ahora, podría decirnos lo que se viene. Este domingo, ocho de la noche. El hombre que predice terremotos en viaje a otra dimensión. Con el doctor Antony Choy. Radio Capital, no le parece un punto siete. Tu opinión importa. A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Antony Choy. Están a punto de iniciar un insólito viaje. Una travesía que nos llevará a una realidad donde no existen límites de tiempo y espacio. Un territorio cuyas fronteras se confunden con la imaginación de lo real y el realismo de lo fantástico. Abróchense los cinturones de la cordura, el casco de lo infinito. Están a punto de comenzar un viaje a otra dimensión. 31 de mayo de 1970, 3 y 23 de la tarde. Ocurre un sismo cuyo epicentro fue detectado en Chimbote, en el mar. Pero cuyas mayores consecuencias, que estarían en toda la costa central, ocurrirían en el callejón de Guaylas. Guaylas, Huaraz, Pativilca, Carhuaz, Recuay. Pero lo que vendría luego en la llamada Yungay-Amosura sería algo que sería muy terrible. Una de las más grandes tragedias sísmicas en la historia del Perú. El aluvión de Yungay-Amosura es 60.000 personas enterradas. ¿Pueden los terremotos científicamente ser predichos? ¿Pueden pronosticarse? ¿Pueden utilizarse técnica como hacen los chinos, en que en base al comportamiento extraño y anómalo de los animales, darse cuenta de que algo grande se viene? Hay una historia desconocida por el público que se refiere a un personaje que en el terremoto 70, pero sobre todo en el terremoto de octubre del año 74, salió a los medios de comunicación para advertir que algo grande se venía. Se lo salió, lo entrevistaron los mayores periodistas de la época, salió en diferentes periódicos diciendo que se venía un gran terremoto. Nadie le hizo caso, él justamente trabajaba en defensa civil, porque además era un científico, pero era un científico que además tenía sensaciones en su cuerpo cuando iba a ocurrir un sismo, pero nadie lo oyó. Ocho días después de la advertencia ocurrió el terremoto del 3 de octubre del año de 1974. Esta noche, queridos amigos, vamos a tratar el tema El hombre que predice terremotos, entrevista exclusiva con el ingeniero Julio Escobar. Justamente hemos querido, queridos amigos, tratar este tema, porque bueno, mes morado, mes de señor de los milagros, y como decían antes a Ricardo Castillo, de mayores devociones a Cristos en el Perú, de una manera tiene un origen sísmico. Tanto el señor de los milagros en Lima, como el señor de los temblores en el Cusco, son devociones crísticas, pero de origen telúrico. Ustedes saben la historia, pues, del señor de los milagros, siglo XVIII, un terremoto devastador en Lima, en la Lima colonial, que luego vino un tsunami, ocasionó, pues, la desaparición de casi el 90% de la Lima de entonces, y solamente quedó en pie una pared en el barrio de Pachacamía, ¿no es cierto? Y de ahí esta pared en la cual, justamente, un joven devoto negro había pintado, quedó en pie, y a partir de ahí surgió esta devoción al señor de los milagros. En este mes morado hemos querido tratar este tema con la historia de este ingeniero, ingeniero Julio Escobar, que fue quizás uno de los fundadores, uno de los mentores, una de las personas que impulsaron la defensa civil aquí en el Perú, y cuya historia es desconocida, ¿no? Las advertencias que hizo, los trabajos que hizo para salvar, como un famoso embalse que uno del río Mantaro, y que iba a devastar a todo el valle, y él, a través de técnicas de ingeniería civil, pudo hacer un desembalse. Pero, sobre todo, en él se juntan virtudes muy interesantes, porque, aparte de las cuestiones de índole científica, él podía predecir terremotos. Y acá la pregunta clave que le hice en la entrevista que van a escuchar más adelante, es, si es que si viene algo fuerte para Lima, como decía, estamos encima del cinturón del Pacífico, cinturón de fuego del Pacífico, de que algo, un movimiento sísmico va a ocurrir en el Perú, ese es inevitable, o sea, es parte de nuestro destino. Somos un país maravilloso, costa, sierra y montaña, pero a la vez, pues, estamos con un peligro inminente, y para lo cual solamente hay una palabra clave, ¿no es cierto? La prevención. Así que esta noche, queridos amigos, trataremos el tema El Hombre que Predice Terremotos. Y en este momento abrimos nuestro Fono Capital, para que usted, querido amigo, a nuestros viajeros dimensionales, puedan conectarse con nosotros para contarnos sus encuentros, ya sea en el tema del fenómeno OVNI, ya saben, en el tema libre, primera hora, ya saben, un encuentro del primero, segundo, tercero, cuarto tipo, de acuerdo a la clasificación Hynek, o de repente han tenido experiencias con el tema de los duendes, con el tema de los personajes fantásticos de nuestro Perú, llámenos, llámenos al 222-0575, 222-0580 y 222-0711, para que compartan con nosotros sus encuentros con lo desconocido. Y tenemos una primera llamada. A los cinco, buenas noches.